Un almacén y granja de la zona oeste de la ciudad, en Fisherton, a metros de avenida Wilde, al 700, fue robado este fin de semana por décimo cuarta vez. Con violencia, con agresión, los sujetos se llevaron la recaudación de la caja y también pertenencias de algunos clientes. 14 veces me robaron con todo tipo de armas, jeringa con sangre, cuchillas, diferentes revólveres. ¿Cuál tema fue este fin de semana pasado? Este fin de semana a las 6 y 5 de la tarde había clientes, ya no les importa nada, con gente, sin gente, le roban a los clientes, son muy agresivos, explotan cerveza, sidra, yo tenía unas botellas ahí, explotan como para amedrantar. Es una situación muy fea, de mucho miedo, de mucho susto. ¿Son segundos, minutos, pero que parecen... Sí, son segundos, porque realmente un robo dura segundos, por eso pusimos la cámara y todo, pero no les importa nada ya, con la cámara siguen robando. ¿Dos sujetos en moto? ¿Se bajaron, entraron? Sí, sujetos en moto, motos que no tienen patente, que pasan continuamente todo el día, mañana, tarde, noche. Total, acá en este barrio la gendarmería no llega, acá no vemos, yo hasta ahora no vi un gendarme, como estoy todo el día acá trabajando, dicen que solamente están en lo máximo que han estado en circunvalación, pero acá todo en Fisherton no vemos un gendarme. La situación no es sencilla, ¿no? No, no, no. Le contabas de hecho de algunas vecinas. Es muy difícil vivir en esta zona en Fisherton, donde pagamos impuestos muy caros, donde se lo considera barrio residencial, y bueno, de noche es tan oscuro todo Fisherton, y bueno, encima no vas a ver policías, ni gendarmes, ni nada. ¿A la vecina le habían querido robar el auto? Sí, en el mes de febrero, y la golpearon mucho. Estaba entrando el auto y tres sujetos en moto se bajaron, le dieron culatazo, las golpearon a las dos, madre e hija, que estaban entrando el auto. Más allá de este hecho particular y de las reiteradas denuncias y todos los trámites que hay que hacer, ¿cómo se sigue? ¿Con qué ganas se sigue? Ese es el problema, con mucho miedo, rezando cada día, porque no sabés lo que te va a pasar ese día, no sabés si te van a matar. Si vas a volver a tu casa a ver a tu familia, y estás trabajando y pagás los impuestos, no debes nada, le pagás a todo el mundo y no sabés si vas a volver a tu casa.